hola hola a todos en este tutorial del día de hoy les quiero contar cómo pueden publicar de manera totalmente gratuita la venta o alquiler de casas y apartamentos en internet esta es una página chilena bastante efectiva con muy buen diseño y muy fácil de administrar y de publicar la página se llama go play it.com desde tu navegador en este caso google digitamos www.goplayit.com nos lleva a esta página que es la página de inicio en el cual en el recuadro de arriba a la derecha rojo donde dice entrar damos clic izquierdo nos lleva a una doble pantalla en este caso al lado izquierdo es para usuarios nuevos en donde hay que registrar el nombre un correo electrónico y digitar dos veces la contraseña al colocar registrar te lleva a un segundo pantallazo que lo voy a omitir ya que son datos un poco más extensos de como tu dirección tu teléfono la ciudad donde vives y algunos datos de contacto que también son necesarios llenarlos y a la derecha encontramos para usuarios ya registrados en el cual simplemente te piden un correo electrónico una contraseña y en el recuadro negro donde dice entrar aquí o registrar dependiendo de la opción que hayas escogido vas a ingresar seguidamente te aparece esta pantalla donde vas a hacer clic donde publica gratis ahora te lleva ya la pantalla publicación donde son tres etapas la primera se llama datos del inmueble después se cargan las fotos y por último puedes ver un resumen antes de publicar tu aviso en datos del inmueble y vamos a iniciar con el departamento o estado donde está ubicado tu inmueble se va a colocar la ciudad la dirección el barrio el barrio muy importante para poder orientar a los posibles compradores o a las personas que quieran alquilar o rentar tu inmueble en una vez dijiste estos datos te va a aparecer en el mapa que también es de google que te va a aparecer una ubicación tentativa no es la ubicación exacta entonces lo que tienes que hacer es hacer clic izquierdo con el mouse sobre el icono que es un círculo y arrastrarlo hasta la ubicación exacta y dejarlo allí para que el fije esa ubicación como la ubicación de tu inmueble en la segunda parte de información del inmueble vamos a colocar ya datos más específicos como por ejemplo la modalidad si es para venta o alquiler si es un apartamento una casa la moneda que yo estoy haciendo el negocio el precio dependiendo si es venta o alquiler número habitaciones baños las dimensiones en metros cuadrados tanto la útil como la total y si es vivienda usada o nueva en la segunda etapa vamos a colocar si el apartamento está modulado o no o la casa los gastos comunes o de administración en este caso se ponen mensuales número de estacionamientos o garajes en qué piso queda la orientación cuántos años tiene construcción el estrato y si eres dueño o eres un comisionista y en la última parte están las características del inmueble en donde simplemente vamos a contestar sí o no a todas esas características del inmueble que las voy a omitir para no alargar mucho el vídeo hay unas que son generales otras son de entretención característica y otras son del entorno aquí vamos a colocar un texto en descripción adicional del inmueble un texto que va a aparecer debajo del título cuando tú publiques el inmueble ahí se colocan los datos más importantes como si es un apartamento una casa si lo estás vendiendo o alquilando los metros cuadrados el valor si lo deseas y un teléfono de contacto abajo es rectifica rectificarse los datos de contacto que son básicamente el nombre la dirección de correo electrónico y un teléfono finalmente el segundo paso es cargar las fotos y también antes de cargar las fotos se pueden cambiar algunos datos de los contactos personales seguimos con cargar las fotos normalmente más fácil cargarla desde el computador en el recuadro negro se hace clic y eso te vas y buscas con el explorador de tu computador el archivo donde tiene ya las fotos debidamente cargadas normalmente en formato jpg y haces clic sobre la foto se carga en en la barra de nombre le das a abrir y la foto empieza a ser cargada en la parte de abajo aquí podemos ver la secuencia de una foto cargada y una segunda foto en el proceso de cargada en seguimos con continuar previsualizando ya te empiezan a aparecer un resumen de del inmueble verifica estos datos aparecen las fotos hay manera de ordenarlas están todos los los datos generales la descripción del inmueble y finalmente si estamos de acuerdo con todo eso publicamos el aviso y listo ya quedó el aviso publicado te va a llegar un correo electrónico al correo que escribiste es confirmando la publicación y mandándote un vínculo para que puedas hacer modificaciones sobre el aviso para poder hacer seguimiento también es muy importante si estás buscando en alquiler o en venta crear zonas en este recuadro azul en la parte de arriba en el cual tú marcas una zona ya sea rectangular o en este caso circular en el mapa de tu ciudad donde tú deseas vivir o alquilar y te van a llegar alertas de inmuebles que están en esa zona y a tu correo electrónico siendo de gran facilidad porque no tienes que estar pendiente del correo bueno hasta aquí los dejo con este tutorial de cómo publicar casas o apartamentos en venta les deseo mucha suerte cualquier pregunta por favor me la envíes al correo o a través del canal youtube chao 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 chao